ya estamos aquí en otro lugar y aquí me llama la atención porque no está cordonado estamos aquí sobre la calle tabasco y aquí nos reportan otra situación otra situación de riesgo donde bueno hay casquillos aquí donde va pasando el joven tenemos casquillos grandototes como la unidad hay unos castillos muy grandes este mire estos pasiones estos casquillos son varios ahí están son muchos aquí están sobre la banqueta y parece que le pegaron aquí a este domicilio son muchos muchos casquillos y son de arma larga no soy muy conocedor muy bélico pero si se ven de arma de arma larga aquí no está cordonado no hay nada ahí están los casquillones son castillos muy muy grandes y bueno pues esto es la calle tabasco pues aquí no hay autoridad está solo pero si hay muchos casquillos estamos aquí en la calle tabasco donde pues tenemos esta situación otra situación más y aquí no hay autoridad está la casa tiene algunos impactos ahí en el frente esta es la calle tabasco seguimos en la zona norte de frenillo y bueno pues hay muchos casquillos y no hay autoridad mire los casquillones hay varios son muchísimos y bueno pues la casa tiene los impactos ahí pero si nos llama la atención que no hay acordonamiento no hay ni autoridad no sabemos lo único que sí es que hay demasiados casquillos aquí